César, ¿qué sientes luego de la derrota ante Alianza y la forma como se produjo? ¿Frustración, impotencia, resignación? Pues la verdad yo siento mucha impotencia porque pienso que el equipo hizo una gran labor independientemente del resultado que se ve como muy abultado, como que si la diferencia hubiese sido mucha no. Yo pienso que nosotros hicimos un partido para derrarnos un buen resultado, pero yo pienso que hay cosas que salen de las manos de nosotros, como el tema del penalti que pienso que es dudoso y el tema de la expulsión, entonces por ahí eso te daña un trabajo que tú vienes realizando desde la semana. Pero bueno, tenemos que mejorar todos y esperemos pues de que mejoremos porque da tristeza uno hacer una buena labor y por ahí perder 4-1, no es justo. ¿Fue un marcador engañoso? Sí, yo pienso que fue un marcador engañoso, nosotros desde el minuto 2 conseguimos el gol y el equipo era un equipo inteligente, un equipo que por ahí cuando teníamos la pelota y tratábamos de generar fútbol, ¿no? Y ya después llega el penalti, un penalti dudoso, la verdad no lo he visto muy bien y después la expulsión, ahí ya nos acaba con todo el trabajo que íbamos realizando, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si es una buena labor es importante saber de que nosotros estamos capacitados para jugar con cualquier equipo de local o de visitante y generar fútbol y hacer una buena labor, entonces yo pienso que nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran equipo y que podemos aspirar a cosas grandes. El árbitro fue muchas veces mucho más drástico con nosotros, ¿no? Que en las jugadas divididas con Alianza, incluso hubo en la mano de Trujillo en el área que si el árbitro lo advertía o si no lo advertió, pudo haber cobrado penal, ¿no? Entonces, pero en la primera que tuvo para cobrarnos en contra, no dudó. Sí, claro, yo pienso que nosotros los equipos de provincia tenemos mucha más desventaja, ¿no? Porque por ahí de pronto cuando se presenta alguna opción de alguna falta o alguna opción de alguna expulsión o el tema de algún penalti y es dudoso, pues siempre le van a cobrar al equipo de provincia, ¿no? En contra. Entonces yo pienso que es complicado y se siente uno con mucha frustración porque todos trabajamos como Alianza, como trabaja la U, todos los equipos de provincia también trabajamos, ¿no? Pero bueno, esperemos pues de que eso mejore, ¿no? Porque ahí el que va a perder muchas veces es el fútbol, ¿no? Pero bueno, nosotros también como jugadores profesionales también sabemos de que jugamos con todas estas cosas en contra, sobre todo acá que vamos a jugar a la capital, ¿no? Entonces tratar de los 90 minutos de estar concentrados y no dar papaya, como se dice, para que el árbitro pueda pitar a favor de los equipos grandes, ¿no? Entonces sabemos de que jugamos con todo esto y debemos de estar concentrados todos los 90 minutos. Pero bueno, ya sabemos de que ahora viene un partido muy importante, que local debemos ganar, por lo que el equipo viene realizando, porque el equipo día a día se encuentra con un mejor fútbol y esperemos pues de que podamos conseguir estos tres puntos para irnos a la para a trabajar mucho más tranquilos. Que debemos mejorar desde ya para que no tengamos inconveniente para lo que viene. Yo pienso que el equipo día a día se está haciendo mucho más fuerte en todas las líneas y seguramente vamos a terminar muchísimo mejor de como empezamos, porque es bueno mejorar ahorita, que las cosas ocurran ahorita y no al final, ¿no? Cuando el equipo se cae. En cambio yo pienso que el equipo de nosotros ha ido en alza, hemos ido teniendo algunos golpes y yo pienso que esos golpes nos van a hacer madurar para terminar muy bien, finalizar un torneo importante y por qué no terminar en la parte de adelante, porque si tú miras la tabla de posiciones no hay mucha diferencia, el primero te llevará 6, 7 puntos, entonces yo pienso que no es mucha la diferencia y si nosotros rápidamente vamos recomponiendo el camino, seguramente vamos a hacer un equipo muy importante, sobre todo el local, y por fuera pues ya hemos sumado, ¿no? Entonces eso es lo que nos falta, hacernos muy fuertes del local, ganarse y sufrir y por fuera pues ratificar lo que hemos hecho por momentos, que hemos conseguido ya un punto, ahorita nos falta por fuera conseguir algunos 3 puntos, seguramente los vamos a conseguir, pero bueno, debemos de ser inteligentes a la hora de jugar de local y de visitante y saber de que nos jugamos con muchas cosas en contra, ¿no?